Sí, por supuesto, de Lía, que se la rescató y ahora ya está en un albergue. Deó a luz a sus cachorros en el lecho de un río, ¿no? En la ciudad del Alto. Una vecina nos llamó, hemos escudido a su llamado, llamaron, llamó incluso a los bomberos, las rescató. Exactamente, hizo el seguimiento. Dime, tenemos noticias. Ya tienen un albergue. Está ahí Lía, que es la mamá, y sus cuatro cachorritos. A ver, vamos a conocer este lindo, ¿sí? Si ellos no son adoptados, van a ser integrados a la familia Génesis. Son tres hembritas y un machito. Van a ser parte de nuestra familia, que tenemos 197 perritos. Ellos, al ser víctimas de esta situación, son pasibles albergues que ya están sobresaturados, todo por la inconsciencia humana. Hoy vamos a conocer uno de ellos. Hola, buenas. Buenas. Estamos entrando al hogar Génesis. Sí, al albergue Génesis. Vamos, chicas. Bueno, la mamá, de hecho, hoy día ha sido bautizada con el nombre de Lía, que ya tiene deficiencias nutricionales, y es por eso que hoy día hemos comprado tonialcos. Entonces, tenemos que hacer un trabajo muy responsable, porque esos bebés, los cuatro y la mamá, nunca más deben volver al río. Podemos visitar a Lía y a los cuatro cachorritos. Exactamente, Lía ya les está esperando. Vamos, vamos, venga. Tres veces al día, sus sopitas, su arrocillito con avena, su pollo, de hecho, es lo primero que le acaba. Y una vez que estén vacunados, esterilizados, obviamente vamos a dar en adopción. Tenemos cinco vidas más, que ya no van a reproducir más perritos. Eso es lo más importante. Estamos en el habitáculo, en este canil que le han proporcionado aquí, en el albergue Génesis, donde está la mamá con sus cuatro cachorros. Como ustedes ven, tienen calor, tienen comida, que es lo esencial, pero el espacio no es el ideal. Este canil es adecuado para ella. Necesitamos gente que no nos done dinero. Solo necesitamos cemento, necesitamos fierro y necesitamos arena, arena fina. Con eso vamos a acabar, hacer las graditas y la mamá va a subir tranquila con sus cuatro bebés. Entonces, que venga gente con compromiso, a que venga a jugar con ellos, que venga de verdad con esa empatía. Les he pedido permiso a seis cookers de que me permitan enfocar su canil. Como este, hay 73 espacios dedicados para los perritos y obviamente con las necesidades del caso. Todos los días, 30 frazadas, es agotador, las frazadas se desgastan. Y por eso es que necesitamos donación de frazadas, de dones. Ellas conocen sus caniles, vienen, duermen en sus camas. Esa, quiero frazadas. Y también está en adopción, tiene seis meses, es muy niña. Que aquí, entre tantas colitas, me siento como que lo más cercano a una sucursal del cielo. La de Bayard me rompe el corazón cada vez que subo al albergue. Es raza Ponter. Es un perrito que ha sido rescatado de un criadero, lo usaban como semental. Entonces, apelo a los corazones a que ahora miremos con los ojos y lo vean a Bayard. Vean a esta raza tan bonita que está en extinción. Y ayúdenlo. O tal vez puedan adoptar a Bayard y darle una vida que yo no puedo darle. Quisiera poder darle mucho más, pero no puedo. Gracias por la labor, María. No, gracias a ustedes por estar acá. La verdad, uno se queda sorprendido. Y como lo decía una de las voluntarias, ¿no? No se necesita dinero. En este caso, quieren ampliar el hogar Génesis, el refugio Génesis en este caso. Y ojalá que pueda ser con cemento, fierro de cielo. No hay gente que pueda ayudar, ¿sabes? Porque, bueno, están 200 perritos en un ambiente que les ha quedado chico, ¿no es cierto? Pero, ¿qué corazón más grande que tiene esta señora allá en el albergue Génesis, que está en el Kenco, acogiendo a casi 200 cachorros, entre perros y cachorros, entre perros grandes y cachorros? Como ese, el pointer que ha dicho, necesita un espacio grande para correr. Lo tienen ahí cuidándolo. Gracias a Dios, digo. Pero, mientras en la calle todavía vemos a tantos animaditos que han sido desechados por sus propias familias. Sí, ojalá que también se puedan donar frazadas, como lo decimos. Porque se necesita. Y está llegando el invierno. Exactamente. Se van a decir, porque los perritos también se enferman. Apoyemos al hogar Génesis. Miren.